Para bailar la bamba Por ti seré, por ti seré Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila En mi casa me dicen, en mi casa me dicen Chica inocente porque tengo muchachos Porque tengo chiquitos de 15 al 20 Allá arriba, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Baila bamba, baila bamba, baila bamba Baila bamba, que yo no soy marinera Yo no soy marinera, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bamba, baila bamba, baila bamba Baila bamba, baila bamba Baila bamba, baila bamba, baila bamba Bamba, baila bamba, baila bamba Baila bamba, baila bamba, baila bamba Y la que bonito tiene, la chinita lo cogitó Cuando me hace una guiñara yo me pongo a ser por el novito No me casaré contigo, en la iglesia le canto Aunque yo te quiero mucho nena, linda de mi corazón Y yo tuviera un palacio, ay y tú te veas la lena Porque tú me tienes loco china, con estos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con este cuerpito lindo Yo dale hasta la mi vida nena, porque te quede conmigo No me casaré contigo, aunque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco china, con estos ojitos lindos Y yo tuviera un palacio, ay y tú te veas la lena Porque tú me tienes loco china, con estos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con este cuerpito lindo Yo dale hasta la mi vida nena, porque te quede conmigo Que lindo es chile, mami mira que buen es chile Que chilitón, que chilitón, que chilitón Que lindo es chile, yo no sé que voy a... Puerto Rico suffers the tragic aftermath of a hurricane that did not even strike here But passed by 85 miles offshore The side effects of giant tides and torrential rains were enough to produce wide spread destruction Before hurricane Donna curved away to the west Thousands are homeless, more than a hundred dead, two hundred missing on this ravid island The people of Puerto Rico confront the sorry scars of a vicious storm that could not have hurt much more if it had struck head on El chino que le ha los flitos El chino que le ha los flitos ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando sobre la tierra no haya ya ni color Solo habrá una lumbre y esa será el amor El amor, el amor para empezar Cuando sobre la tierra no haya ya ni color Solo habrá una lumbre y esa será el amor El amor, el amor para empezar Porinquen, a ti yo te dedico este guaguancón Porque es el ritmo cubano y lo bailan los hispanos Y te lo dedico yo Porinquen, a ti yo te dedico este guaguancón Porque es el ritmo cubano y lo bailan los hispanos Y te lo dedico yo E borinquen, e borinquen, borinquen Que era linda, pero que yo así te quiero ver Ah, eh, borinquen me llama En Borinquen, en Borinquen, en Borinquen, se baila la rumba buena allí como es. Suéltame, que suéltame que voy pa' Borinquen, que lindo Puerto Rico es, que yo me voy, que yo me voy pa' Borinquen, que yo me voy pa' Borinquen. ¡Arranca pa' Borinquen! ¡Arranca pa' Borinquen! ¡Arranca pa' Borinquen! ¡Arranca pa' Borinquen! ¡No se puede estacionar aquí, no se puede estacionar aquí, doña Noelia! Yo también iré en busca de la tierra prometida, no la de allá, sino la de acá.